Esta deliciosa receta Es muy nutritiva y te ayuda a crecer sano y fuerte Hola chicos, soy Vosla Yip y vengo del espacio exterior Soy yo ¿Juguemos chicos? ¡Juguemos Ani! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén genial Yo soy Ana Bienvenidos a mi canal de Youtube El día de hoy seremos Chef Y estoy muy emocionada Hoy les traigo un nuevo video con una receta súper sencilla pero súper deliciosa Ensalada de queso panela Es muy nutritiva y te ayuda a crecer sano y fuerte ¿Ya vieron mi mandil de princesas? Mis princesas favoritas son Ariel y Blanca las nieves ¿Las tuyas cuáles son? Cuéntame Quiero saber Chicos, quédense hasta el final Porque al final le tenemos una sorpresa ¿Estamos listos para empezar? ¡Bien! ¡Vamos! Chicos, pero antes no se les olvide Lavarse bien las manitas, las verduras y los utensilios que vamos a usar Ocuparemos medio jitomate Un cuarto de pimiento morrón Medio pepino sin semilla Porque la semilla no sirve de mucho así que no me gusta agregársela Un cuarto de aguacate Queso panela Aceite de oliva Tenemos aquí un plato, bowl o tope para poner nuestros ingredientes Primero, el pepino Ya lo tenemos aquí picadito ¿Para qué? Mira, bueno Sin semillas, picadito con ayuda de un adulto También buena Ahora, el jitomate También picadito con ayuda de un adulto Yo a los jitomates los conozco Por jitomates ¿Ustedes cómo los llaman en su hogar? ¿Tomate o jitomate? Déjenme en las redes sociales Están aquí en la descripción Ahora, el chile De color naranja Yo elegí de color naranja Hay de muchos tipos Hay verde Hay rojo Hay naranja Y hay amarillo Del color que a ustedes más les guste Este chile es de pimiento morrón Ahora, el aguacate Ahora, el queso panela El queso panela tiene que ser a fuerza Porque el queso panela no tiene sal Y es saludable Para nuestra receta Ahora, una cucharadita de aceite de oliva No encuentro ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? O sea, ya me acuerdo Una cucharadita Ahora, revuelvemos ¿Qué tal está quedando? Los ingredientes exactos Los ingredientes exactos Se los dejamos aquí en la caja En la descripción Ya estoy ansioso Por probarlo Rica y nutritiva ¡Listo! Ahora sí, a probar Sabe muy rica Sabe a la frescura del pepino A lo rico que está el queso Sabe... Está muy rico Se los recomiendo a muchos Inténtenlo Esto pueden comerlo en la cena En el desayuno Entre comidas Como colación Sabe muy rico Son verduras Cien millitos Pero la combinación de los sabores Son lo que le hacen muy delicioso Y son más nutritivos a la vez Ahora sí, chicos La sorpresa Llegamos a los... ¡200 suscriptores! Estoy muy contenta Estoy muy contenta Porque al fin llegamos a los 200 suscriptores ¿No están emocionados? Ojalá lleguemos a más suscriptores Para que se puedan seguir sumando Nuestra familia No olviden suscribirse Y regalarnos un like ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Feliz 25 suscriptores! ¡Ah! Por favor, mira que no... ¡Incredible! ¡Feliz 25 suscriptores!